Hola, ¿cómo están? Algunas personas me han escrito por estos días preguntándome por qué no he vuelto a subir contenido, por qué estoy tan alejada de las redes. Yo quería contarles que hace unos días recibí una noticia un poco impactante de un diagnóstico de cáncer de seno, el cual recibo con todo el amor del mundo, con toda la humildad, con todo el deseo de salir adelante y dispuesta a recibir a este maestro que llega a mi vida. Me abro completamente para aceptar todo el aprendizaje que tengo que tener, que tengo que recibir para poder sanarme y para después dejarlo ir. Quería compartir esto con ustedes. Yo, gracias a Dios, llevaba haciendo un proceso hace siete meses con una persona que admiro profundamente y amo profundamente. Ella es Sara Trujillo, es mi terapeuta. Y en este proceso hemos visto y yo he sentido que hay muchas personas que de pronto están atravesando momentos difíciles, no solo en temas de salud, sino emocionales o de cualquier tipo, y lo atraviesan solos. Y yo quisiera con Sara poder primero compartirles todo este proceso que viene, pero también poder compartir con ustedes de pronto herramientas y diferentes temas que les puedan servir a todas esas personas que lo necesitan. Así que hoy quería contarles. Gracias por estar ahí siempre, por pensarme, por llevarme sus oraciones. Y yo sé que voy a salir de esto con la frente arriba y el puño arriba.